Saludos querida audiencia desde el rincón del Profe Plazas Transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia En esta ocasión vamos a abordar una serie de prácticas en las que vendremos trabajando con el Neopixel Pero primero necesitamos abordar algunos conceptos básicos del elemento HEX Trabajaremos con el operador denominado HEX de M5Stack Se trata de un conjunto de 37 LED RGB Accesibles mediante el protocolo establecido por Neopixel La palabra clave aquí es Neopixel En esta imagen vemos su aspecto Igual que acá lo tengo antes de hacer el unboxing Entonces este elemento puede trabajar en los puertos A B C Del bloque M5Stack Que tenemos acá O sea en teoría podría trabajar En este que sería el puerto A En este que sería el puerto B En este que sería el puerto C Por lo menos en el papel La conexión a cualquiera de estos puertos Permitirá su manejo El cable Group Se conectará En el conector Marcado como input Aquí está la distribución De los pines Entonces empezaríamos con el LED 1 A continuación vendría el LED 2 El LED 3 El LED 4 Ahí termina la primera fila La segunda fila abajo El LED 5 Luego seguiría el LED 6 El 7 El 8 El LED 9 Y a continuación Sigue tercera fila Y abajo El LED 10 El LED 11 El 12 13 14 15 Luego viene La siguiente fila La del centro Abajo El LED 16 17 18 19 20 21 22 En la En la quinta fila Abajo tenemos el LED 23 24 25 26 27 28 A continuación El 29 30 31 32 33 34 35 36 Y finalmente El LED 37 Para Usar La librería RGBLED Debemos previamente Seleccionar El elemento Operador Llamado RGBLED Que tenemos justo acá Que se ve claramente En esta imagen Entonces aquí se puede apreciar Los puertos con los que podemos trabajar ¿Sí? Se puede ver que puedo trabajar con el puerto B Con el puerto A Con el puerto C E incluso Con el puerto E Bien Nosotros trabajaremos por ejemplo con el puerto A A continuación tenemos acá Después de haber seleccionado el puerto de conexión Bueno Pongámoslo en el puerto B Por decir ahí Después de haber seleccionado el puerto de conexión Seleccionamos el número de Leds De nuestra matriz Neopixel Que como ya sabemos Es de 37 Por lo tanto vamos a elegir aquí el número 37 Listo Puerto B 37 Observen que aquí dice 3626 B Y G de ground Supongo ¿Vale? Entonces Vamos a seleccionar Digámosle ok ¿Vale? Por decir algo Y bueno Este Ya tendríamos entonces aquí abajito Elegido La unidad en cuestión ¿Sí? Entonces Al cargar este componente Ya podemos disponer De la librería En el conjunto de librerías De Ubiflow Llamada Unidades La librería Neopixel O también conocida Acá en la nueva versión Como RGB LED ¿Vale? En la siguiente figura Vemos el cuadro Del mapa de señales En el que se identifica En cada uno de los puertos Susceptibles de ser usados Los pines Implicados En el transporte de la señal En el corrector En el corrector Grow Entonces A la vista De Este cuadro Que sería el original ¿Vale? Vemos O queda claro Que el puerto A Está conectado Al pin De entrada Salida Número 21 ¿Verdad? Que el puerto B Está conectado Al pin De señal 26 Y que el puerto C Estaría conectado Al pin De señal 17 ¿Listo? Eso es lo que Queda claro A partir De este De este cuadro Y lo tenemos resumido Acá El puerto A Va al pin Activo de señal 21 El puerto B Va al pin Activo de señal 26 Y el puerto C Va al pin Activo de señal 17 17 Primero Procedamos A llevar a cabo El unboxing Permítame mostrarles Aquí está ¿Vale? Entonces Lo correcto sería Conectar El cable Grop ¿Vale? Vamos a conectar El cable Grop A Al puerto De Entrada ¿Cuál es El puerto De entrada? Es la pregunta Clave La pregunta Que tendríamos Que hacer Vamos a hacer Un zoom Acá Entonces Aquí se puede apreciar Si hacemos Un mejor Enfoque Que de los Tres puertos Aquí disponibles El que tenemos Que utilizar Es el que dice I De input O sea Sería este Así que lo vamos A conectar Justo acá De esta manera De esta manera ¿Vale? Así Solo tiene una manera En la que puede Entrar En este caso Sería Este Y ahora Lo vamos A conectar Por decir Al puerto A Y para nosotros Sería Simplemente Este Que tenemos Acá El puerto A Entonces Ahí Lo vamos A hacer Cazar Y Listo Ya quedó ¿Lo ven? Bien Entonces Si estuviéramos En lo correcto Ya estaríamos Preparados Para Llevar a cabo La gran Prueba ¿Listo? Bueno Entonces la pregunta Es ¿Qué es lo que buscamos? ¿Vale? Pues bien Con este primer ejemplo Lo único que haremos Será Usando Elemento Hex Es mostrar Una primera imagen En la que se encienden LEDs Rojos Y seguidamente Tras un segundo Se encienden Los LEDs Amarillos Entonces En esta imagen Estamos mostrando La figura Final De los LEDs ¿Listo? Bien Así que Bien Procedamos A elegir El puerto Correcto Recuerden que lo teníamos En el puerto B Pero tenemos que pasarlo Al puerto A ¿Vale? Bien El pin de señal Activo Es el 21 Y el pin Y el número De LEDs Es 37 Ahora Vamos a conectarnos Con el M5 Go Utilizando nuestra Respectiva Llave Le decimos Ok Y Establecemos La comunicación Una vez establecida Está aquí La comunicación Aparece El perrito Verde Y estamos Preparados Entonces Simplemente Carguemos el programa En vacío El sketch Vacío Y ya Pueden observar Que el LED Que estaba Prendido Aquí Se apagó Estamos Ya Donde debemos Estar ¿Vale? Bien Entonces Procedamos Con nuestra Con la Apertura De los bloques Que vamos a necesitar Bueno Primero Obviamente Necesitamos Repetir Una y otra Y otra vez El Lo que sea Que Los pasos Que nos Permitan Encender Bien Vamos Entonces Por La utilización De aquel Bloque Que nos Permita Encender Los LEDs Marcados En determinado Color En este Caso Los LEDs Que marquemos Acá Aparecerán En rojo ¿Vale? Bien Entonces Vamos a marcar En rojo Todos los LEDs De la periferia Ok Puesto todos Estos LEDs Vamos a ver Que pasa Ok Así Y Oala Si ejecutamos El programa Debería mantenerse Encendidos Bueno Si estamos Si estamos En lo correcto Si señor Aquí lo tenéis Hermoso ¿Verdad? Bueno Este Efectivamente Bueno No necesitamos Verla Para nada La dichosísima Dichosa Pantalla Así que vamos A alejar Un poco Esto Para centrarnos Solamente En lo que De verdad Nos interesa Que son los LEDs De por sí ¿Verdad? Solo los LEDs Me pregunto Si así se ve Menos peor Tengo que elegir El ángulo De la luz Para que se vean Oles Con El color Que nosotros Hemos definido Bastante difícil Ok Tal vez así Hay que hacer Un perfecto Control de la luz Porque Definitivamente Bueno Creo que es lo mejor Que tengo Hasta el momento A continuación Vamos A duplicar Este bloque Para que se Enciendan En color Amarillo Digamos Que este Es nuestro Amarillo Pero ya no Estos Estos Blocks Estos Sino Solamente Este que tenía Acá ¿Vale? Justo así Y Solo los del Centro ¿Verdad? Así Eliminamos Estos Tres Para dejar Este Eliminamos Estos Tres Para dejar Este Y eliminamos Estos dos Para dejar Este Claro Para que eso Sea visible Necesito Dejar un Compás De espera Con Un Temporizador Por decir Algo De Un Segundo Vamos a Esperar Acá Un Segundo Entre Cada Uno De Y ahora Si Los LEDs Marcados Aquí Aparecen En Amarillo Vamos a ver Como nos suena La flauta ¿Les parece? Entonces Carguemos el Programa Y Voila Hello ¿Lo ven? Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahí lo tenemos Eso es lo que buscamos Bien Ahora bien Tenemos un problema Houston ¿Qué? ¿Cuál es ese problema? No pues Muy sencillo Se puede apreciar Que no hay Parpadeo ¿Cierto? Todo Aparentemente Todos los LEDs Están encendidos Simultáneamente Bueno Entonces Necesitamos resolver Ese problema ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno Si Digamos Entre los LEDs Disponibles Entre los bloques Disponibles Hay uno Que nos permite Encender Apagar Todos los LEDs Con un mismo color Que sería Este Entonces Voy a coger Este Y con este LED Vamos Después de haber Encendido Los LEDs rojos Por un Segundo Los vamos a Apagar Completamente Durante No sé Por decir algo Otro segundo ¿Verdad? Bien Y a continuación ¿Vale? A continuación Encendemos Los amarillos Y los apagamos Durante Otro segundo ¿Vale? A ver si con eso Es suficiente Si fuese suficiente Que maravilla Pero La práctica lo dirá Demole run Y Aquí está Rojo Apagado Amarillo Apagado Rojo Amarillo Ahora si se ve Claramente Amar rojo Y créanme Que ese es el amarillo ¿Vale? Bueno Juventud Espero Que haya sido Comprensible Lo que acabamos De hacer ¿Vale? Y Si les gustó Dale me gusta Destrocen la cajita De comentarios Suscríbanse Si lo han hecho Y no lo olviden Que lo vieron Por primera vez Aquí Desde el rincón Del profe Gracias Continuaremos En la próxima lección Con El uso Creativo Del Neopixel Hasta la vista Babies Adiós